Se atreve a realizar estos papeles, como lo mencionaba de su propia boca, sin ningún tapujo o tabú en este sentido. Además, que como también mencionaba ella, gracias a esta tradición familiar, se une a causas tan importantes como es la lucha contra el VIH, en un momento en el que su carrera estaba en un punto muy álgido. Ella era muy joven y era considerada un ícono que no pertenecía propiamente a la comunidad LGBT. Entonces, creemos que por este motivo, y obviamente en el marco de este reestreno de 54 de Director Scott, era la ocasión perfecta. Y es incluso por lo que decidimos que nuestra fiesta de clausura y premiación fuera un homenaje, por un lado a 54, por otro lado a 54 la película, que finalmente puede salir a la luz como fue concebida de manera original. Y en el marco también de esta celebración, entregar el premio McGay Queen Icon a la actriz Nipka.